Música 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 Bueno, primera visita entonces de Dubai, la capital de Emiratos Arabes Unidos y lo que de una vez uno se da cuenta es que el país no es tan estricto musulman como lo pensaba. Bueno, hay gente vestida muy muy musulmana como lo vemos por ejemplo aquí, esos hombres que tienen como todavía el uniforme de allá, bueno la ropa típica, pero eh... la calle de la casa de cambio, para cambiar plata, y lo primero que me di cuenta es que hay muchas eso es lo que es complicado, raro hay muchas prostitutas aquí vemos una por ejemplo todas las mujeres negras ven esa mujer aquí en la esquina es una prostituta eh... entonces si es raro porque son todas negras bueno, aunque parezco, aquí es un barrio como africano porque también hacen pelo hacen trenzas, cosas así pero entonces eso es lo raro que hay como un poco de prostitución vamos a verlas un poco a mi derecho si pasamos al lado entonces si, eso es lo que me parece como un poco un poco raro por ser un país así bueno, se esconden mucho, pero vamos a ver un poco a mi derecha eh... y entonces si eso es lo que me asombró un poco del país eh... hasta ahora porque estoy conociéndolo apenas bueno, no se si va a ver a una chica de rosado a mi lado eh... a mi lado, detrás de mi entonces ella es una prostituta entonces si, eh... entonces si no estamos en mal porque también hay mucha inmigración hay muchas asiáticas hay mucha... hay gente de todos lados bueno, asiático del país también está en el Asia pero lo digo, asiático es como de el extremo oriente parece como de Tailandia, no se eh... países así eh... entonces si, es multicultural y entonces en este barrio hay mucho africano aparte de la prostitución hay mucha bien africana y... bueno, vamos a ver que se puede ver en Dubai la capital de Emiratos Árabes Unidos bueno, llegue al suq bueno, creo que es como mercado no se como lo traducirían ustedes ahí está, lleno de sol bueno, el suq es de oro de... eh... el barrio y vamos a ver que se vende en suq en Dubai pero cuando yo pensé en suq por internet cuando escuché el suq pensé que era como algo muy desorganizado es donde vendían en la calle así en el piso y todo pero no, aquí venden estos celados que se burlan como que dándoles de las manos en el lado bueno, veremos tal vez el truco cuando compremos entonces vemos que como... porque en el mercado hay mucha joyería eso no falta en general en los mercados y me gusta la arquitectura está bonito como todo de oro bueno, se llama así de oro obviamente es falso oro pero igual está bonito este amarillo y hay mucho sol y mucho sol estoy ya sudando mucho bueno, si hay cosas raras pues grabamos pero realmente no creo que encontremos tampoco nada raro sube que se ve muy elegante aquí hay un camino y aquí hay otro camino y felizmente hay un techo para protegerme del sol está pegando muy fuerte entonces bueno esto es el suq de oro de este barrio que es Teira creo que se conoce Teira aquí hay gente todavía tradicional una mujer Batman que va a pasar adelante aquí está Batman pero si hay mucho multicultural terrorismo gente con ropa tradicional otros que parecen del extremo oriente otros de la India un poco de todo bueno, entonces no les voy a quitar más tiempo bueno, en esa parte la gente es mucho mucho más canzona uy, tengo que limpiar un poco ay, si son muy intensos o sea no te dejan caminar sin casi jalarte pero bueno creo que los asusté con la cámara eso es lo bueno pero está un poco cansón o sea, muy pesado bueno, era obvio en un mercado así o sea, no hubo nada raro solo que son muy cansones y llegué al mercado naive pero vemos que es muy muy Es también un mercado normal, solo que está cerrado y hay mucho más mujeres con la burka aquí. Gracias por ver el video. Bueno, voy a caminar hasta la Burj Khalifa. Aquí se ve todo el centro y la Burj Khalifa está acá. Hacia allá me dirijo, pero hace mucho, mucho sol. Vamos a ver entonces cómo me va a la llegada al centro, que está muy, muy lejos y hace mucho calor. Bueno, ya caminé mucho y vemos la Burj Khalifa aquí. Y muchas torres. Así que todavía falta caminar un poco para ver este monumento de la torre más alta del planeta. Ay, caminé todo eso, todo eso. Y llegué al centro comercial más grande del planeta, el Dubai Mall. Ay, aquí hay un lindo edificio. Y entonces vamos a ir a la Burj Khalifa pasando por el centro comercial más grande. El Dubai Mall. Es enorme. El Dubai Mall. Es enorme. Y aquí hay un rubrón. Por fin llegué al centro comercial más grande del planeta, el Dubai Mall, y wow, se demoró sin exagerar como 15 minutos de caminata pasando por túneles con escaleras mecánicas, así que wow, 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 se nota que es enorme, pero obviamente no voy a grabar mucho porque hay un centro comercial, es un centro comercial, solo que obviamente nunca lo visitaré todo, nunca iré a todos los pasillos del centro comercial porque yo creo que caminar en todos los pasillos del centro comercial tomaría, me imagino, como tres horas, entonces eso es el Dubai Mall Plaza con muchos pisos y me imagino muchos compartimentos y vamos a la Burj Khalifa. Bueno, la parte chévere del centro comercial es Chinatown, entonces aquí es como decoraciones de China, bueno, de China, está bacana la decoración, vemos que hay internas como en China, vamos a ver que tan grande es, bueno, es que hay muchas zonas en este centro comercial y no las voy a visitar para nada todas, como que ya estoy cansado de ver ropa, marcas, es muy bacano y eso parece más como a Japón, o sea, bueno, China detrás de mí, lo que estoy mirando y aquí, bueno, está escrito en chino, me imagino, pero parece como en Japón esas publicidades. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver las fuentes mágicas, ay, se me volvió grabar, había una colombiana trabajando para entrar a la Burj Khalifa, quiere decir que pues la gente de América Latina está bienvenida para trabajar acá y le dije que pues lo que me sorprendió a mí es que aquí son musulmanes, pero musulmanes tranquilos, o sea, incluso he visto gays con las manos agarradas, lesbianas, y pensé que en este país no los aceptarían, pero pues que yo sepa no les hicieron nada y espero que no les hagan nada. Bueno, vamos a las fuentes, aquí está el lago, el lago de, de la Dubai Mall, mire, ahí cruceo viene un barquito, voy a ver cuánto vale a ser el laguito, pero es un bien hermoso, un lago sintético, cerca del centro comercial Dubai Mall, con unos rascacielos bien hermosos que vemos aquí, y voy a ver dónde se encuentra la Burj Khalifa para grabarla, pero, ah, pues tan bobo, aquí está, la encontré, la Burj Khalifa. La Burj Khalifa La Burj Khalifa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!